Y cómo llegó lo de Madonna, contá. ¿Cómo llegó lo de Madonna? Y arrancó, fue medio raro, arrancó hace, ponele un año, cuando ella vino acá. Sí. Yo conocí por medio de un casting a Stephen Klein, que fue el fotógrafo de la campaña. Sí. Y nada, él me hace un casting para una editorial que se llama Electric Youth. Sí. Quedó para hacer las fotos y era como una onda que él buscaba mostrar lo que eran los modelos argentinos y toda la revista era sobre chicos de acá. Ah. Hubo buena onda, como que le gustaron las fotos que... Entonces, perdón, vuelvo para atrás. Las fotos eran en la casa de cada uno de los chicos. Sí. Como, ¿viste? Mostrando lo de cada uno. Sí. Y nada, se copó, me dijo que quería que haga la campaña esta de Dolce & Gabbana. Eso al final no pasó, eso fue hace un año. ¿Te dijeron que era con Madonna o no? No, no, pero esa noche él me la presentó, ahí fue el comienzo. Acá en Argentina te la presentó. Cuando vino acá, claro. ¿Y ella qué te dijo? Contame, sacan la foto y quiero hablar con él, que venga la cámara acá, por favor. Contame, ¿qué te dijo? No, nada, fue como muy loco. Bueno, pero decía, vos estás parado ahí y viene y te dicen, Madonna. ¿La conocés? Madonna. ¿Vos qué? Es que yo le voy a decir a Madonna que no sepa que no nada, entonces ¿qué dice? Me pongo en pedo y le digo lo primero que me salga. ¿Y qué te salió? No sé, nada, hablábamos. Le pregunté qué pensaba de acá, de Argentina, si le gustaba. ¿Y hablás inglés vos? Hablo inglés. Ah, bueno, entonces está bueno. Sí, la piloteo bien. ¿Es simpática? Muy buena onda, como me llamó la atención el hecho de que cuando estábamos haciendo la campaña, no era como la diva, por ahí, que todos piensan, o por lo menos lo que ella me demostró a mí, súper simple. Divina, por supuesto, como son los grandes siempre. La verdad no me puedo dejar. Qué divina, que es un ser que, no sé, yo la admiro tanto, a mí es fácil. Tiene como una energía, como que ella entra y más allá de que sea Madonna, ¿no? Es como que genera algo, como que yo, por ejemplo, estoy acá. Ay, mi amor. Pero es que es verdad, porque no es una persona alta, por ejemplo. No. Es baja. No es una cosa como, viste, entró. A mí me parece que es como que sabe cuál es el próximo paso que va a dar y, o sea, antes, como está un pasito adelante del resto.